¿Qué es esto, eh? No, tónico... ¡Ah! Mamalón. El pedo de que el casco me ha salvado la vida a un chorro de veces. Ah, no. No me conviene. Eh, deja mi robot en paz. Unta, 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 unta. ¡Jejeje! 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 Mataste a mi mismo robot, eso no te lo voy a perdonar. El viento va a correr. Che fundilla, ya corrió. ¡Jejeje! Güey, ¿cómo se curó otra vez, güey? No, nada, me son mamadas, en serio. Se curó. Todo lo que le hice fue para nada. Son chingaderas, güey. No solamente tengo que lidiar con ellas sino que tengo que ver que se van a curar de repente. Esas son chingaderas. Como, ¿quién diría? Son mamadas. Si me enfrento a ellos o tengo que correrles o tengo que matarlas. No puedo dejarlas vivas. ¡Bienvenido a la procura de valor! ¡Ah, qué güey! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahí están tus fotos, güey! ¡Estoy feliz! ¡A ver, la puerta llena de agujeros! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué pedo? No. No, pues me va a mandar un enemigo. Cabrón. No. No. Eh, metí. Sácame como quieras, güey. Si ese es el precio, vas a tener que pagarnos. No podemos muy bien tomar tu plasmita, ¿no? ¿No? En serio, güey. Ok, ocupo el plasmino del hombre. Ocupo el pl... Me lleva... ¡Ah! Oiga la casa. Oiga la casa. no. Ya, ¿qué, güey? No. No. No es como que tenía otra opción. ¿Qué enemigo me va a aventar este cabrón? Ya valió queso este pedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder Ok, 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 ocupo una amiga Ocupo ayuda y lo ocupo ya Esto no me lo esperaba, wey Esto fue, esto ya es una mamada Es ahorita que vea al pinche doctor Durazno le va a meter un pinche plasmio En el culo por pasarse de lanza conmigo Pensé que éramos camaradas Pensé que después de tomar las fotos Me iba a ayudar Pero no No mueres Uy, que me estoy disparando, wey No la vi, wey No mames No, no déj einmal No, voy a ir No, ven No es Como eres Ok Ah que pendejo No, 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 que hice Uno Ya Ok, 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 ok Lo que tengo que hacer wey Joder tu rep Piratear esta wey Que esta es la mas cagapalos de todas Ok, eso es lo que tuve que haber hecho Desde el principio wey Pero me pendeja mucho Ahi estan mis armas Ah, a huevo Me va a matar a todos Vente amigo Vamos a matar a todos Tengo paciencia wey Para esos putos robots ya Me la aplicaron bien machingo En serio Dos kalingas de IV No las ocupo Que la caro Que la caro Creo que hay que registrar bien todo Bueno, me lo aplicaban bien gacho ahorita estos datos No, no tengo tiempo ya de andar batallando con esos cabrones El combo poderoso, el 1-2, el 1-2 Sí, tengo demasiadas balas Es una estupeta Digo de... ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Te le damos a su madre ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck Montaigne! ¡Montaigne fucks you! Ok No, no quiero spoilers ¡Está bien! Debería estar rápidamente saliendo de aquí Te encuentro en adelante ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero no puedo entrar! ¡Te necesito por eso! ¡Mi familia no puede estar más de 100 metros! Ok Hay mucha agua ¿A quién voy a ejecutar? ¿Quién se va a dejar venir? Bien, enemigo fuerte Hubiera hecho más fuerte la... ¿Me quito nada a mis amigos robots? Sí, me los quitaron ¿Me quito nada a mis amigos robots? Sí, me los quitaron No, no No, no No, no 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 No, no Chismes No no Chismes No, chismes Sí, Fontaine. Un par de chicos. Hey, no es como que cosas pudieran ser mucho peor. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, güey, no, no, no. No, no. No sé, güey, no, no confía mucho en ese cabrón. Pero suficiente es suficiente. Si presas ese botón, aprendes lo que significa ser mi enemigo. Ay, güey. Pero, pues. Pero vengo ayudando a mi compadrito desde el principio. ¿No me puedo echar para atrás ahorita? ¿Qué tipo de hombre sería? ¿Dónde queda mi dignidad? Mi orgullo. Si me la echo para atrás. Porque, ay, ay, don Ryan se enoja. Se enoja el güey. Ay, ay, don Ryan me amenaza. Le pongo unos madrazos al balde. ¡Sómate, güey! ¡Ahí está! ¿Qué vas a hacer? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ok, enemigo número uno. No, no. Ok, voy a plan B. Correr. ¿Qué? No manches. Ah, no. 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 Ok. Ay, güey. I dafür. Es tirar de embarcadas. Esb radicia. No. No. Empezamos a pose. No. ¿Estás tratando de salir como un tío? No hay escuela de C.I.A. ¿Quién eres? ¿Por qué has venido aquí? Hay dos formas de lidiar con el misterio. ¿Un copiado o eliminado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Arcadia! ¡Jesús de Dios! ¡Es tu culpa! ¡Pinche! ¡Se mamaron! ¡En serio! ¡Me vine corriendo hecho madre! Ignorando todo el peligro para que hicieran esto. ¡Neta! ¡Neta, güey! Todos tienen la culpa. ¡Esto! ¡Aaaaaaaah! ¿Quién eres? ¡Nos vas a hacer! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Brian tiene un montón de hablar y una buena suerte Incluso aquí, cualquier idiota puede ver en el camino que el viento está fluyendo Todo fue para nada Qué mal pedo ¡Gracias!